Ja, uuueee, tu sabes quien llegó Y que hay vir, a lo loco, atención, solo se admiten locos A lo loco, arriba a la fiesta ¿Será que la presión es para el sagrado y los profanos se liberan? ¿Será que el fanatismo está callado si están cantando las nuestras? ¿Será que alguno ha profanado sagradamente la fiesta? ¿Será que, será que hasta la ilusión les quema? ¿Será que, será que el dinero a veces ciega? Cantarte para mí, pa' mí, nunca es cuestión de precio Cantarte para mí, pa' mí, es más que un sentimiento Que pa' quererte y pa' adorarte, sobra el reconocimiento Que yo no soy el que pierde y de aquí se va corriendo Cantarte para mí, pa' mí, nunca es cuestión de precio Cantarte para mí, pa' mí, es más que un sentimiento Y como yo, mi compañero, coge el cajonazo eterno Lo damos todo por nada, sin espera nunca el premio Si no fuera por la voz de aquellos que son Como este que canta un bendito profano Y vinieran a cantar al concurso nada más Que los que se esperan por ser consagrados Piensa si tengo razón, si falta nuestra voz En una semana esto está terminado Y aunque ellos suelan brillar, nadie puede negar Que la mayoría aquí somos profanos Y aunque el cabeza de serie reparta la suerte Hay muchos que esperan pa' ver al don nadie Al que entre la indiferencia rega la sonrisa Con más ilusión que el que la gloria pisa Que si un profano le gana Por mil veces ha vencido Pero si pierde se aguanta Que de tantas veces ya está convencido De que por mucho que hagan aquí Aquí, todo el mundo no es bienvenido Y vuelca ese castillo en la orilla de la playa Sabiendo que es un arte pasajero Y que es cuestión de tiempo que las olitas canallas Se lleven grano a grano el monumento Así se entrega niña mi comparsa Sabiendo que igual que baja el telón Irá subiendo presta la marea Con embate de espuma que se lleva Lo mismo que el castillo mi canción Por eso algunos En su afán de quedar para la historia Se unen con los grandes por la gloria Y olvidan que ellos olvidados son A ser castillo A todos no les gusta ser castillo Y piensan que eso es cosa de chiquillo Por suerte yo no me siento mayor Por eso vengo a darte mi locura y mi pasión Y ustedes me responden con la voz del corazón Un tipo, un repertorio, una manera de cantar Mi vida es música de carnaval Y en mi castillo Me siento como un rey en mi castillo Cantándote mis coplas al oído Hasta que el mar lo quiera derrumbar Hasta que el mar lo quiera derrumbar Aunque me tengas Mica y con el agua hasta el cuello Canalla, yo vaya donde vaya Te juro que pienso en ti Aquí me tienes Mica y con el agua hasta el cuello Y te digo, como soy gaditano Resumo de mi sentir Por eso vengo a entregarte todo y todo lo que aprendí de ti Yo aprendí los compases de tres pa' cuatro junto a la bola Y de ya no lo va a tomar el tangillo que canto aquí De Martín y Villegas, Joaquín Quiñones y Martínez Ares El paso doble con clase El paso doble con clase con el que falla vino a morir Que soy gaditano, ayayay, que mira que soy gaditano Que tengo la sangre de rey en la palma de mi mano Yo no tengo complejo, que te lo juro por mi salud Que presumo de ser de CAI antes de presumir de Andaluz Y para perderme me extravío por tus calles Agarrabo a tu cintura Y para encontrarme me paseo por tu orilla Acompañado de la luna Que a mí de mil locuras de mil pasiones de mar y sal Bullería y tanguillo que va con alegría marcando el compás Que si mismo me he echado a tu fiesta la culpa de la que me ha parido Que las canciones de cuna Que las canciones de cuna me las cambiaba por un tranquillo Que soy gaditano, ayayay, que mira que soy gaditano Que tengo la sangre de rey en la palma de mi mano Yo no tengo complejo, que te lo juro por mi salud Que presumo de ser de CAI antes de presumir de Andaluz Que presumo de ser de CAI antes de presumir de Andaluz No quisiera despedirme para quedarme por siempre Que al cerrar esta cortina No sé si volveré a verte Guardaré dentro del arma este momento Pa' que no pueda robármelo ni el tiempo Colgaré en el santuario El libreto y el sombrero Recuerdos como el español De este año carnavalero Y aquí cienan los que vienen solamente por ganar Una pica de lo que ahora mismo siento Ser feliz es privilegio del profano Que sin ti no tengo nada y dándolo todo por ti Soy dichoso por lo que otros se lamentan No es cuestión de conformarse Sino de saber vivir Y entregarse sin pedir nada a esta fiesta Que antes de acabar febrero Ya estoy pensando otra vez En volver para decirte lo que quiero Lo que siento pa' decirte Que sin ti yo estoy perdido Se me antoja de quererte Y tú lo sabes Que por mucho que protestes después Yo muero contigo Por eso vuelvo siempre Para cantarte siempre Soy el profano que rendío A tus encantos enamoré Que por ti Un poeta se ha sentido Un poeta se ha sentido Reg geo Un poeta se ha sentido Y luego Para cantarte siempre Por otro estado Gracias.